La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, confirmó la legalidad de los procesos para elección de cargos como el de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, se reunió con senadores de la Comisión de Justicia para analizar diversas iniciativas, con las que se fortalecerán las facultades de este organismo en materia de combate a la corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa, entregaron los Premios Nacionales del Deporte y al Mérito Deportivo 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los mexicanos a participar el próximo domingo en la celebración que se hará en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del primer año de su administración, pues enfatizó que el suyo no es un gobierno de un solo hombre, sino de millones de ciudadanos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que el crimen organizado tiene en la mira a los menores de edad para reclutarlos como sicarios o halcones, ante lo cual se requiere la reinserción social plena de este sector de la población y fortalecer el sistema de justicia en el país. Una fuerte explosión se registró este miércoles en una planta petroquímica de la ciudad estadounidense de Port Neches, en Texas. El canal de televisión KFDM mostró un video del momento de la explosión que reventó las ventanas de viviendas ubicadas a varios kilómetros de distancia de la planta. Incluso el estallido se escuchó hasta el cercano estado de Luisiana. Del 29 de enero al 15 de octubre pasados se han devuelto 51.407 solicitantes de asilo en Estados Unidos. En el marco del protocolo Quédate en México y hay 26.000 personas más en espera, informó la directora del Instituto para las Mujeres de la Migración, Gretchen Cuner. Notimex. Comunicación global.